¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las reparaciones históricas? ¿Qué se te ocurre que pueden ser? ¿Reparar a quiénes? ¿Reparar de qué manera? ¿Reparar por qué razones? Las reparaciones históricas son un conjunto de medidas dirigidas a enmendar las injusticias raciales y étnicas causadas por la colonización y los procesos de esclavización. Sí, es verdad que Colombia declaró su independencia hace más de 200 años y que la esclavización fue abolida en el siglo antepasado. Pero las violencias, las opresiones, las exclusiones y las injusticias contra los pueblos étnicos se han mantenido en el tiempo y se han traducido una y otra vez en la vulneración de nuestros derechos. No es coincidencia que hoy los territorios más empobrecidos, marginados y violentados sean aquellos en donde mayoritariamente viven pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Las violencias del pasado están directamente conectadas con las violencias del presente y por esto son inaplazables todas las medidas que contribuyan a reparar los daños ocasionados por, literalmente, siglos de violencias continuas. Hoy en Colombia estamos avanzando con paso firme hacia la reparación histórica de los pueblos étnicos. Y por fin el Estado, que es uno de los principales responsables de perpetuar las injusticias étnicas y raciales, está tomando cartas en el asunto. Un avance clave es la creación de la Comisión Intersectorial Nacional de Reparaciones Históricas. Esta comisión está encabezada por la vice Francia Márquez y su principal objetivo es movilizar programas, proyectos y acciones con el objetivo de saldar las deudas históricas con los pueblos étnicos. Para ello, la Comisión trabaja en la formulación de una política pública y un Plan Nacional de Reparaciones Históricas para atender la realidad de los pueblos étnicos del país. Unidos y unidas contra la discriminación racial, caminamos hacia un futuro donde la dignidad de los pueblos étnicos se vuelva costumbre. El cambio es con justicia racial.